Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tan sano es ser amigo del ex o de la ex? Bueno, más que ser amigo, ¿qué tan profunda debe ser la amistad o no? ¿No? Es cierto, porque llevarte con tu ex, qué bendición. Ahora, una cosa es llevarte y otra cosa es querer ver a tu ex diariamente, X tiempo, constantes actividades. O llamadas todos los días para saludar, para ver qué hiciste y eso no. A ver qué tipo de ex también. O sea, si es el papá de tus hijos, está bien. Ah, bueno, hay otro, pero ex novias, ex novios. No, ¿cómo crees? Puede ser, Nati, sí, sí puede ser. Digo, si hay cariño y ya no hay amor realmente, ya no hay pasión en la relación. Pero uno, pero no hay dicho, hubo ese dicho cuando hay amor, cuando hubo fuego, hubo... Se te antoja, se te antoja. Sinceramente yo me llevo muy bien con mis sets en todos los sentidos. Y de repente, que no es siempre que nos vemos, pues claro que se te antoja. Muy calentado. Pero entonces, las novias, si se ponen celosas, ¿tienen motivo? Sí, pero no les lo vamos a decir. Tendrían motivo. Sí, es algo entre él y yo nada más. Ay, ya está muy bien. Mira, una cosa que hacemos nosotros los caballeros, es que luego tenemos amigas, y entonces cuando tienes novia, de repente dices, es que tu amiga, si no le dices que fue tu novia, si no se entera, entonces tú tienes más libertad y más así. Cuando ya ella ya sabe que aquella otra fue tu novia, tú mismo dices, ya no me puedo llevar tanto por no causar problemas. Y si no se entera, peor sale la semana. Ah, no, y si se entera, sí. A ver, Jenny, Jenny necesita poner el tema sobre la mesa. Exacto, pero a ver. A ver, ¿de qué vamos a alegar? La pregunta aquí es, estas amigas que mantienes, ¿realmente las mantienes como amistad o realmente las mantienes para algo extra? Puedes tener de las dos, puede haber de las dos, esa es la preocupación. Quiero decir, pueden existir las dos versiones, pueden existir, claro que sí, pueden existir esas dos versiones, ya tú eliges qué tanto te vas a arriesgar para meterte en problemas, o a lo mejor te gusta la vida drástica y dices, pues sí, las tengo. Pero yo quisiera entrar en una cosa de territorio, ¿verdad? A ver, por ejemplo, sobre todo se da cuando es un ex marido o ex persona que viviste con ella o algo, ya tronaste y todo, ¿creen que porque vivieron juntos tantos años, pueden llegar a la casa y entrar como Pedro por su casa? Pueden llegar y darte un beso en la boca. ¡No! ¡Ya no! ¡Claro que no! ¿Por qué, Jennifer? Definitivamente, no, lo que pasa es que sí hay personas, hemos sabido de casos, ¿verdad, Martita? Donde eso sucede, donde hay tanta amistad de, ay, mira, tú puedes entrar cuando quieras, tienen llaves, ¿por qué? Porque hay hijos en común, por ejemplo, pero hay un cierto respeto que debería de existir. Eso de nada más pasar ya no es tu casa. No. Y algo que no mencionamos la vez pasada, Martita. Ya no es tu casa. No, ya no es tu casa. Exacto. Y algo que no mencionamos la vez pasada es preguntarle a tu pareja actual qué tanto le molesta la frecuencia con la que estás viendo a tu ex. Porque igual y tú lo ves bien y es tu amigo y tú lo quieras. Eso es muy subjetivo porque la pregunta puede estar hasta de más porque la pareja te puede decir, no está bien, no hay problema, pero puede que le cale. Y te lo va a soltar. Depende de la confianza. Entonces, exactamente. Pero ¿cómo te...? Yo una pregunta muy sabia. ¿Cómo le hago yo cuando el papi me dice, es que voy a ir a saludar a mi ex, que se me quite de la mente de que se la va a echar? Claro. Si me entiendes. Ve con él. Ve con él que soy extremadamente celosa o normalmente no soy celosa, pero me está dando miedito entonces si es tu sexto sentido. O sea, depende qué tan celoso eres de mañana. Madre, yo creo que no lo dices. Yo quiero que Wiki nos exponga su caso. Yo sí he tenido amistad, pero hasta ahí nada más. No he hecho otra cosa. Ah, pero ¿no te reclaman por tener esas amistades, Wiki? No, no me han reclamado. No te cela por tener esas amistades. Bueno, a ver si me reclamaron. Pero yo no me he visto mal. ¿No que no hemos aclarado? ¿Tenía razón o no? No, no tenía razón. A ver, lo que no hemos aclarado, seguimos sin aclarar es cuánto tiempo es válido. O sea, la vez pasé decía Martita. ¿Cuánto tiempo es válido? Que ella decía, por ejemplo, el domingo pasado se juntó con su ex y su hijo a ver un partido de fútbol. Eso es válido. ¿Qué tanto es válido? ¿Se vale hacerlo una vez a la semana, tres veces a la semana, ya es mucho? O sea, ¿qué es qué bonita relación y qué es ya es una relación enferma? O sea, una vez a la semana podría verse bien. Ya más. Y qué tan íntimo es ese encuentro también. Si es irse a comer como que en familia juntos y ver cositas juntas muy seguido. Pero no quiere decir que porque te sentaste esas dos horas a convivir, porque sigues siendo familia. Claro. Ya como, estas dos horas otra vez somos pareja. ¡No! No, pero a la pareja. Pero ¿cuándo fue la última vez que hubo una reunión así en tu casa? No, hace mucho. Ah, pues está bien. Pero por eso se valen. ¿Qué tan sencillo se vale salir a comer con tu ex? Pero a las parejas actuales eso no les gusta, ¿eh? Una vez a la semana. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.